La integrante de la Coordinadora General de Padres de Familia en Oaxaca, Luisa García Cruz, afirmó que el inicio de clases a distancia con televisores significa un acto de injusticia y resulta preocupante para padres y madres de familia, sobre todo en estados de la zona sur sureste. Por eso, porque los niños prácticamente se están dejando a un lado que reciban su educación tal cual es, y aparte de eso, los niños necesitan la ayuda de sus padres, recordemos también que en las zonas marginadas, muchos padres no tienen ni siquiera el estudio como adecuado como para poder guiar a sus hijos, cómo, qué hacer, o sea, no dicen más, cómo le van a hacer, si van a poner horarios, imagínense, el básico es muy amplio. Consideró que esta estrategia federal para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 no generará el mismo aprovechamiento en estados como Oaxaca, porque en varias comunidades no tienen energía eléctrica y mucho menos un televisor. En el caso de los padres y madres de familia que trabajan, precisó que las autoridades no dan certeza de la atención que tendrán los niños en sus clases, sobre todo en aquellos del nivel preescolar y en los primeros grados de primaria. Realmente es una irresponsabilidad por parte de la secretaría, es una irresponsabilidad porque ni siquiera está pensando en la niñez, y sobre todo en la zona sur sureste, y hablemos de nuestro estado, cómo estamos en la situación, o sea, están mal, están mal enfocados, creo que no conocen el contexto de nuestro estado, y realmente lo que quieren implementar, no, no en nada nos beneficia, al contrario, nos complicaría más. Insistió que dicha estrategia es un dinero mal invertido y representa también una irresponsabilidad que se suma al rezago educativo que tiene el estado desde hace varias décadas. Señaló que la pandemia vino a poner en evidencia cómo está la educación en el país, sobre todo en estados como Oaxaca, donde no se considera la situación que vive la mayoría de los escolares. Esto creo que de la pandemia viene a poner al desnudo lo que es realmente la educación en nuestro país, y más en Oaxaca, y sobre todo porque nosotros como padres hemos sido tolerantes algunos, otros hemos sido apáticos, no nos ha interesado en defender la educación de nuestros hijos, creo que más nos hemos preocupado en defender a un sindicato que realmente también no ha hecho nada. Consideró que esta situación podría generar mayor deserción escolar ante el mal diseño y planeación de esta estrategia federal. Con información de Yamilet Carranza, Meganoticias.